Futsi y Bapweiser te invitan a la posada navideña gratis En el Capri Este sábado 23 de diciembre Música y comida para festejar Cumbia Sonidera Con el grupo Concepto Cumbia Grupera con Richard y Los Infieles Mezcla de todos los ritmos con TRIMIX TRIMIX Pero también una rica tamalada Al estilo tradicional de navidad No te la pierdas Posada navideña gratis En el Capri Este sábado 23 de diciembre Para todas las edades Las puertas se abren a las 8 de la noche ¡Feliz Navidad!